Pepe en el tranvía ya el joyero, un anillo d'oro le compró Y va a ver a Pepe que la vuelva a todo, se lo regala ya el compa de esta canción Obladi, oblada, se nos va y la vida como se va Obladi, oblada, se nos va y la vida como se va Pepe en el mercado hace su labor y sus chicos le van a ayudar Pepe en casa colorea su rubor y por las noches en la orquesta va a cantar Obladi, oblada, se nos va y la vida como se va Obladi, oblada, se nos va y la vida como se va Obladi, oblada, se nos va y la vida como se va Obladi, oblada, se nos va y la vida como se va